Hoy te iré a buscar, quiero estar una vez más en tus brazos Hoy te iré a buscar, quiero estar una vez más en tus brazos Buscar alivio Hazme olvidar que este mundo sigue igual Como siempre, te he jodido Con tu mi libertad, mi poca felicidad En esta tierra, te mendigo Hoy quieres salir, el animal que hay en ti Hoy te iré a buscar, quiero estar una vez más en tus brazos